jejeje chicos qué tal cómo van todos buenos de ley ya estudiamos a la viva saludemos saludemos a ver tenemos creo que una carrita una sola vuelta 7 kilómetros y algo si no estoy mal y yo bueno pero siempre me toca algún ausente delante mío por favor por favor por favor a ver ya por favor vamos a ver qué podemos hacer acá yo me la quiero ganar pero ya es que ya empezó a pegándome pero no pasa nada vamos a recuperar nos vamos a recuperar hay tiempo para recuperarnos claro que sí hay claro que sí vamos todos tenemos un looping bueno que tenemos un looping no pasa nada este amigo me va a pegar me va a pegar o no me va a pegar me vas a pegar o no me vas a pegar que no me pegue que no me pegue vale genial no me va a pegar no me ha pegado y ahora y ahora viene algo le pasó algo le pasó y se operó un accidente un accidente espero que esté terriblemente mal se quiere que se peguen todos que se peguen todos pues menos yo no es lógico cinco adelantamientos que dice abajo por los 185 adelantamientos o sí bueno si tres ausentes y dos que me pase a ver a ver a ver a ver a ver el primero que está acá adelante está muy motivado y feliz de la vida el hombre pensará que se la va a ganar y ojo que tal vez si se la puede ganar o tal vez no se la gana él ni me la gane yo se la gana el que viene detrás se la gana el ausente no sabemos el ausente no se va a ganar por supuesto que no porque nosotros porque no porque no se la va a ganar a ver ya chaco recorre amigo mío pero menos pero 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 va como muy rápido este loquillo me parece si sabes que no 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 se deja alcanzar y eso no me gusta nada no me gusta nada no me gusta nada a ver que tenemos acá ojo ojo porque yo no me quiero pegar con nada no me quiero pegar por favor vale pero no te vayas no te vayas vale y mientras tanto el primero sigue primero y yo voy segundo y lo veo ya una vuelta pero parece que no quiere parece que no quiere cuesta mucho descontar los segundos a ver cuatro segundos y medio cuatro segundos digamos y yo quiero alcanzarlo pero de verdad que deseo mucho alcanzarlo y lo que más deseo yo en la vida es ganarme esta carrera y ganarme todas las carreras yo quisiera ganarme todas las carreras que siempre corro eso siempre es así pero por supuesto que nunca va a pasar es porque esa por una cuestión de que no lo jugamos solos porque si jugáramos solo yo me la ganaría todas o quien sabe a lo mejor que o n y f en una carrera donde yo juego solo que no se puede no se puede hacer no se puede eso no puede pasar siento que lo veo más cerca siento que lo veo más cerca siento que lo tengo más cerca dos minutos dos segundos y pico dos segundos y pico y lo tengo más cerca este hombre vamos vamos ya chamamos ya que podemos ir de atrás viene alguien también hay pegadito detrás mío pero está un poquito es más largo que la distancia que lleve que me lleva el primer amigo Ahí está, ahí está, ahí está Lo agarró, lo agarró, lo agarró Te agarró, te agarró loquillo, te agarró loquillo Vamos, 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 vamos No te vayas a pegar, por favor No, 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 no Vale, 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 lo agarré, lo agarré Lo agarré, lo agarré, lo agarré, lo agarré Te agarró, te agarró, te agarró Te agarró, te agarró Te agarró, te agarró Ojo porque cerró una vuelta Esa una sola vuelta, ¿y cuántos puntos quedan? Punto y la meta Punto y la meta, punto y la meta, punto y la meta Punto y la meta Punto y la meta, punto y la meta, punto y la meta, punto y la meta, punto y la meta Ahí está, ahí está, ahí está ¡No! No puede ser, por favor Pensé que se la había alcanzado a liar No puede ser, pero por favor, por un suspiro me lo ha ganado este hombre Bueno, otra vez un poquito de mala suerte y no he podido ganármela En fin Me la quería ganarme, demasiado Quería, si ya la tenía la meta ahí, pero no pude El reúfo, el hombre me ha atravesado bien el auto Muy buena estrategia, hay que defender la meta-muerte Bueno, nada chicos, ya saben que si les ha gustado la carrerita Que pueden dar like, que se pueden suscribir, que pueden compartir Que tengo Facebook, que tengo Twitter Y nada, nos vemos en un próximo videito ¡Chao, chao!